hola a todos saludándolos a todos los que miren nuestros vídeos aquí andamos con esta muchachona que anda por acá cerca del barra cerca de mi casa y pasó aquí a visitarnos y nos va a enseñar cómo usar aquí las las pesas y usar poquitas herramientas aquí ella ocupa más porque ella se la pasa en el gym diario pero nos va a enseñar aquí a hacer poquito la cueca está aquí y acá pero eso ya está fácil entre más cerrado más mejor en este lado levanta 1, 2, 3, vamos a la altura del pecho ok vamos o no déjala pongo parejas porque si no me va a caer más pero es de un poquito peso como decías si pues es de un poquito peso para ir calentando cierro un poquito que cierro aquí los brazos ahí ahí ok que se sienta aquí en el pecho pero mira ahí te va yo diría que mejor tú haces pecho también ok mejor hazlo tú y yo miro como lo haces tú no crees y ahorita ayúdame a hacer las veces si quieres ok ¿hacemos un bro? sí las que decías porque esa sí no la pude no la ella levanta más peso que yo porque pues ella es experta se la pasa día, tarde y noche en el gym en el gimnasio ok vamos a tomar estas mancuernas de 10 libras vamos a hacer esta postura y abrir ¿y así te tienes que bachar así? ajá ok para tener mejor posición bajamos 3 segundos bajamos ¿de cuántas libras es esta? 10? estas son 10 ok levantamos a la altura que estamos trabajando hombro ¿hombro? ¿hombro? a ver pues es que yo no yo no sé hacer esto y luego tú te pones que se hay como pues yo no puedo poner como todo yo no puedo sacarla a ver yo mejor le voy a hacer esa es la postura le voy a hacer así no, esa es la postura correcta ¿cómo te puede? así, ¿verdad? no, no, cierra un poquito los ok ¿ser bien cerrado? ajá no, así es cierto ya me acuerdo ajá y ya nomás hacia aquí ajá y hasta qué altura lo vas a levantar ¿qué? no es fácil hasta aquí a los hombros ¿de directo o qué? no, hasta hasta el hombro hasta ahí más o menos ¿hasta? mira, hasta me timblan ok ok, ya se da pero yo veo que tú le haces y le haces es que eso es el control correcta ok contamos 3 segundos 3 segundos yo soy premicio pues déjame ok, contamos bajamos arriba no sé, ¿sí? 3 segundos vamos siguen las hacieron tú y yo te miro mejor ok no soy bueno yo todavía para esto ok, vamos mira, el movimiento que llevas, irá mira ese es el movimiento que no tienes que hacer bajamos pero también te timblan las manos, ¿sabes? sí, pues sí está pesado, mira estamos trabajando la respiración es muy importante sí, sí, sí se da más fuerza, ¿no? sí, el impulso bajamos aquí y mantenemos ¿quieres sentirlo? otra cosa que puedes hacer como, ¿qué? poner aquí aquí estamos trabajando biceps ya se empieza a sentir con esta caloseta que está aquí en California sí, sí me voy a decir ganas de hacer ejercicio en el principio lo difícil es comenzar ¿verdad? ya comenzando a hacer ya te va gustando te va gustando es para hombro vamos aquí para hombro mantenemos tres segundos respiramos ¿cómo ves? va a ser la nueva entrenadora la entrenadora a ver esto es que no es fácil levantarlo igual, ¿la misma postura? ¿la misma postura? sí a la altura del hombro sí, es lo mismo mantén las piernas mantén las piernas pero cerradas, ¿no? derechito, sí derecho y otra vez mantén las piernas con tu mirada hacia el frente hasta los huesos me truenan ahí tres segunditos igual, ¿ah? ajá, tres segundos ya me canse ¿quieres saludos un poco más? ¿cómo estás? me truenan los huesos luego con eso hace que te acomoden los huesos a cómo va saluditos desde Texas aquí venimos a pasar un tiempo con José Torres aquí visitarlo saludos un abrazo un abrazo para todos para todos gracias a los que nos miran a los que miran nuestros videos un abrazo para todos ¿qué más me voy a enseñar ahí? ¿quieres hacer un poquito de pierna? ¿cómo la haces la pierna? es que yo ya estoy pierna un día no quiero tanto no, no necesito las piernas o quieres hacer un poquito de pecho aquí le mandamos un abrazo le mandamos un abrazo vamos a seguir aquí nosotros calando a ver qué a ver qué se nos pega a ver qué nos enseña la muchachona un fuerte abrazo para todos que tengan bonita tarde mañana tenemos reta de fútbol hoy tenemos reta de boli mañana me toca terminar de grabar la voz de las canciones de los corridos nuevos voz y acordeón y saludos puro trabajar vamos a andar y ya el sábado nos toca también cantar allá de nuevo correr en Santana un fuerte abrazo para todos esperen una nueva música saluditos